Senderos de violencia 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 ¿Le dejas marchar? Déjalo irse No lo entiendo, señor Randall Ante todo no quiero que Satang vea que somos enemigos Sam, consígueme media docena de rifles y una lima Y un barril pequeño de whisky ¿Whisky? Y pregúntale a la señora Klassen si nos da su caja de música Venga, muévete Está bien, lo que tú digas Si Satang piensa atacar esta caravana lo hará mañana cuando pasemos por Cottonwood Draw Pero en vez de acampar continuarán de noche Y no paren hasta que lleguen a la estación de Larguei al otro lado del desfiladero ¿Dónde está la lima? Aquí la tienes ¿Qué piensa hacer? Voy a ver a Satang Intentaré hacer un trato con él Puede que consiga que deje esta caravana en paz ¿Les va a dar armas a los indios? Sí Por esta vez No podrán disparar más de un tiro Quizás ni siquiera eso O se volarán la cabeza Si Satang está en pie de guerra ¿Por qué no lo mata cuando lo vea? Espero mucho de ese maldito barril Prepáralo todo, Sam, y nos pondremos en camino ¿Nos? ¿Cómo me he metido en esto? Bueno, entonces iré solo No, de eso nada Si te arrancan la cabellera Quiero estar allí para ver qué tienes por cerebro Recuérdelo, señor No se detengan hasta que lleguen a Larguei ¡En marcha! ¡En marcha! Haz que suene esa música Quiero que Satang vea que estamos animados Sí, muy animados ¿Sabes? Parece como si pudiera oler a un indio detrás de cada roca Algo me huele mal, querido amigo ¿Has probado con jabón y agua? ¡No se detengan! 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 Tú eres guía de la caravana. Allí. Así es. Atravesaremos el desfiladero mañana. Mañana. Satán sabe. Uno de tus guerreros me dijo que estabas por aquí y pensé en visitarte. Otra razón por la que viniste, hombre blanco. Sí. Por la pintura de guerra sé que no estáis de caza. Así que vine para hacer un trato. También traje unos regalos. Eso es para mujeres y niños. Quizás sea esto lo que quieres. Todos tuyos, Satán. Pero tienes que hacer algo por mí. Deja que pase nuestra caravana mañana. Sin pólvora. La olvidamos. No la olvidaste. Te dejaré la pólvora que necesites al final de Cottonwood Draw, después de que la caravana haya pasado. Oh, señor, ayúdanos, por favor. Por favor, podemos volar todos. Tú, enseña. ¡Buen rifle, buen rifle! ¡Estupendo! ¡Buen rifle! ¡Buen rifle! Sam, dame la espita. Esto no es suficiente para evitar que ataquen una caravana. ¿Dónde tenemos el resto? No lo sé, pero tenemos que irnos de aquí ya. Hemos traído algo más. Algo para todos. Adelante, caballeros. Limpien sus gargantas. Bueno, hasta la próxima. Vámonos, Kirby. Esperad. Os quedáis. Beber. Sam, estamos invitados a la fiesta. ¿Por qué no pones música? No cuncamos. No cuncamos. No cuncamos. No cuncamos. Pero adelante, caballeros. No, no, no. Que no? No, no. No, no, no. No sé quién está más borracho, si ellos o los ojos. Mañana habrá muchas dolores de cabeza en estas colinas. ¿Mañana? Lo conseguimos. Lásker ya habrá pasado por el desfiladero. Entonces, laguémonos si queremos, hermanos. Ese whisky está volviendo loco a sacarlo. Ya nació loco. ¿Dónde están? Hola, compañero. ¿Dónde están los carros, Sam? Deben de estar de camino. No te preocupes, estarán bien. Voy a refrescarme la cabeza. ¿Por qué no tomas un trago? ¿Por qué no tomas un trago con nosotros? Vamos a brindar por el mayor engaño desde que Eva comió la maldita manzana. Algunos hombres hacen cualquier cosa por dinero, ¿eh, Randolph? Incluso traicionar a los suyos. Explíquese. Tal vez esto lo explique. Esta noche los quiobas atacaron su caravana en el medio de Cottonwood Drug. Mataron a todos los hombres, mujeres y niños, y éste también morirá. Era allí donde estaban el resto de los indios. Tú no eres el primer explorador que vende su alma a un loco salvaje que odia a los blancos como Satán. No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ir poniendo todo eso en aquel carro! ¿Es usted el jefe? Sí. ¿Qué se le ofrece? Oí que necesitaba un guía. Bueno, podría necesitarlo. ¿Conoce el camino a Santa Fe? Tengo tanta experiencia como el que más. Ah, sí, ¿eh? Quizás sea mi hombre. ¿Cómo se llama? Kirby, señor. ¿Cuál es su nombre completo o su apellido? Randolph. Randolph. ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¿Quién es el jefe de la caravana? Soy yo. Ahora estoy ocupado. Bueno, puedo esperar. Da igual que espere, señor Randall. Quiero llegar a donde voy con mi cabellera en su sitio. No me serviría de nada colgada de una tienda. Como les pasó a los Laskers, sus mujeres e hijos. ¡Eh, Kirby! ¡Oh, oh, oh! Eh, creo que conseguí algo. Hay un tipo aquí al lado, un español que se llama Armijo. Lleva una caravana de mercancías a Santa Fe y necesita un guía que le saque del atolladero. ¿Y de qué nos vale, Sam? Pero esta es nuestra única oportunidad. No podemos desperdiciarla. El grupo está listo para marchar. El guía que tenían se emborrachó, tuvo una pelea y lo hirieron con un cuchillo en la garganta. Vamos. ¿Dónde puedo encontrar al señor Armijo? ¿Para qué quieres verlo? Oí que perdió a su guía. Quizás necesite otro. Has entendido mal, así que vete ahora mismo de aquí. Venga, vamos, vamos. He dicho que te fueras. Yo mismo voy a dirigir esta caravana. Como dije antes, quiero hablar con el señor Armijo. Tú no eres el jefe. Señor Armijo. Sí. Oí que necesitaban un guía. No necesitamos ninguno. Puedo hacerlo yo. Aprecio su ofrecimiento, señor McLaverie. Pero dos trabajos son mucho para usted. ¿Ha ido a Santa Fe? Seis veces en los últimos tres años. Conoce las 700 millas de camino como la palma de su propia mano. ¿Cómo se llama? Randolph. ¿Kirby Randolph? Sí, señorita. Ese es mi nombre. Kirby Randolph. Ese nombre me suena. Me parece haber oído... Todo el mundo en el pueblo oyó hablar de usted, señor Randolph. Y por lo que dicen, iríamos mejor con un perro salvaje como guía. No tenemos ningún trabajo para usted, señor Randolph. Un momento. Usted es nuestro hombre. ¿No te das cuenta de que él es el responsable de la matanza de los Blasker? Ah, sí. Ahora lo recuerdo. Tal vez el señor Randolph tenga alguna explicación. Creo que un hombre puede cometer un error. Me gustaría hablar contigo, por favor. Muy bien. Mira, Pedro. Cuando nos metimos en esto, tu parte del trato era llevarme sana y a salvo a Santa Fe. Así es. Con un guía como Randolph tendremos suerte si pasamos Cotton Booth Draw con nuestra cabellera en su sitio. Creo que no mentía cuando dijo que fue su único error. Hará lo posible para que no se repita. Los guías no pueden cometer errores. Tampoco nosotros. Pero no podemos irnos sin uno. Y no podemos quedarnos aquí con esa mercancía. Bueno, había que intentarlo. Te dije que no valdría de nada. Y todo por dar con esa mujer lista de ojos verdes. Vámonos. ¡Randolph! Creía que quería el trabajo. Y lo quiero. Pues traiga sus cosas. ¿Cosas? Pero si esto es todo. Quiero ponerme en marcha cuanto antes. ¿Y qué pasa con mi amigo Sam? Puede venir. Gracias. No me imaginaba que el jefe fuese mexicano. Vivo en el sur y voy de regreso a casa. Taz, apunta a estos dos para que se les pague. Saldremos inmediatamente. Si tiene instrucciones que darle al señor McLabury, hágalo ahora. Distribuya a los hombres a lo largo de la caravana. ¿Cuántos están de guardia por la noche? Cuatro. Ocho. Tardaremos en llegar a territorio indio, pero no quiero correr riesgos. ¿Fue eso lo que hizo con los Lasker? Ya está bien con ese asunto. No quiero volver a oír hablar de ello. Prepara los carros. Como puede ver, señor Randolph, nuestro jefe de caravana es un matón. Sí. Medio indio. Su madre era una sius de Dakota. Puedo olerlos desde una lengua. No le gustan los hijos. No me gusta ningún indio. Y menos un mestizo. Adviértamelo si necesita ayuda. ¿Qué haces aquí, Usme, ando en este carro? Yo llevo este carro básico. No vamos a llevar a ninguna india en esta caravana. Lárgate, muévete, fuera de aquí. ¿Desde cuándo es el jefe de esta caravana? ¿De quién es la idea de llevar a una india con nosotros? Escuche, ¿dónde voy yo va a Piwoki? Ahora lárguese. Yo me ocuparé de ella y usted de lo suyo. Y ya que don Pedro le contrató en contra de mis deseos, veremos si logra llevarnos por Cottonwood Draw sin que perdamos el pellejo. Y ya que don Pedro le contrató en contra de mis deseos, en contra de mis deseos, ¿Y bien? Despejado. Como en Cotobudro, señor Randall. ¿Estás seguro? Tanto como pueda estarse en territorio indio, compruébelo. Creo que pasaremos, señor Randall, ya que va a estar aquí con nosotros. ¡Venga, moved esos carros! ¡Al galope, al galope, venga! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Maldito caballo! Desátalo, Sam. Sácale la carga ¿Todos llevan la misma carga? Así es, pero no entiendo por qué tiene que importarle ¡Dense prisa con eso! Con 100 libras de pólvora y quizás 20 rifles por caja podría abastecer a un ejército Es lo que planeamos ¿Quiénes? Don Pedro y yo La mitad son mías y las llevamos al ejército mexicano ¿Mexicanos? Es perfectamente legal, señor Randolph Y las van a pagar muy bien ¿Pensaba que se las llevaba a los indios? A ellos irán a parar si Satanka averigua lo que lleva ¿Hay algún motivo para que lo sepa? Una india ciega podría reconocer las aleguas Comprendo Bien, en caso de que eche la culpa a una india ciega será mejor que le avise Los hombres de esta caravana son excelentes tiradores Quizás sea mejor que dé la vuelta ahora Te equivocas con el explorador Basicum No sabes lo que estás diciendo Él no traiciona a su gente Sus ojos son de águila Limpios como el agua de un río Nos pondremos en marcha enseguida Randolph Creo que debería saber algo ¿Sobre qué? Sobre esto Pienso casarme con la señorita Sengler Enhorabuena ¿Por qué me lo dice? Porque es un hombre Y este es un largo viaje para un hombre sin mujer No conozco a nadie que pueda pasar sin ellas Dentro de una semana podrá hacer lo que quiera Tan solo le aviso Señor Armijo Para su información no me gustan las amenazas Tampoco la señorita Clare Mam� Mam muchas gracias La ciudad ¿Qué? ¿Qué? era Ra Valentine ¿Qué? 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 ¡Gracias! Una estampida de caballos. Seguro que es una trampa de esa tanca. Seguro, amigo. ¡Guau! ¡Mira cómo corren! Deben de ir por agua. No hay agua en este valle. Los están dirigiendo. Uy, uy, vámonos de aquí. La marcha suerte. La marcha suerte. Con la marcha suerte. La marcha suerte. Ahora, vamos a trabajar. La marcha suerte. Un segundo punto. ¡Alto! ¡Cojan los carros y formen una V! ¿Qué diablos piensan? Se acerca una manada de caballos salvajes por el cañón. Aquí las órdenes las doy yo, señor. Pues será mejor que les mande a hacer una V y ponerse detrás. ¡Formen una V con los carros! ¡Cállate los caballos! ¡Traed los caballos! ¡Suelten a los animales! ¡Vamos! ¡Condenados! ¡Vamos! ¡Se acuerdan! ¡Que se acuerdan! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos destrozarán. Vamos a incendiar un carro. Adelante. ¡Quememos un carro! ¡Venga! ¡Venga! Llévela de aquí. Creo que lo conseguimos. ¿Cómo llueve? Sí, espero que no haya más problemas esta noche. Ah, hice algo de café. Estupendo, me vendrá bien. Échame una mano. Perdimos algunos caballos esta mañana. Pero no la mercancía. Dime, amigo, ¿qué hay de la chica? Está bien. La salvaste a tiempo. Eres todo un héroe, ¿verdad? Cállate. Ella te gusta, ¿eh? ¿Por qué no te vas a tu puesto de guardia? ¿Con esta lluvia? Está bien, vale. Ahora voy. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo de ahogarte? Está lloviendo mucho. ¿Va a invitarme a entrar? Claro, entre. ¿No se quita el sombrero cuando una mujer entra en su tienda? Sí. Sí. Ahora que ya está vestido, ¿no me va a decir qué me siente? Por favor, siéntese. Parece ser su expresión favorita esta noche. Sí. No debería de estar aquí. Este no es su sitio. He venido para disculparme. Y para darle las gracias por lo de esta tarde. ¿Disculparse por qué? Por fiarme de las habladurías. ¿Sabe? Su amigo Sam me ha contado por qué le echaron la culpa de la masacre de los Lasker. ¿Y le ha creído? Sí. Ahora le conozco mejor. Me alegro. Gracias. Desde ahora lo olvidaremos. Yo no puedo olvidarlo. Mientras Satán siga en vivo. ¿Quiere una taza de café? Sí, tomaré una. No es asunto mío, pero... ¿Qué hace una chica como usted llevando armas a Santa Fe? Se lo dije. Por dinero. Lo sé, pero... Es peligroso. Arriesgar su vida todos los días. Es duro para una señorita. Lo he pasado peor. No me tomo por una señorita. ¿Sabe? Nací en la frontera. He ido de una ciudad de locos pistoleros a otra arrastrada... ...por un padre que desde luego no estaba a la altura de mi madre. A veces hacía de cazador, otras de minero... ...pero casi siempre de ladrón. Y de borracho. Nadie tiene nada bueno que decir de los Sinclair. No es cierto. No se culpe por lo que hizo su padre. Cuando murió, murió en un duelo. Dejó un saco de pepitas de oro. Tal vez eran suyas o quizás las robó, no lo sé. Pero fue suficiente para comprar las armas e ir con don Pedro cuando llegase el momento. Es todo lo que tengo en el mundo. Es mi única ocasión para hacer dinero y ser alguien. ¿Hace falta valor para hacer algo así? Nunca pensé que fuera peligroso. Siento haberlo involucrado en esto. Hizo todo lo que pudo para alejarme. Ojalá no hubiese venido. ¿Lo dice en serio? No. ¡Eh! Estoy completamente empapado. Hola, señorita. Perdón. ¿Eres feliz esta mañana? ¿Por qué no iba a estar? El sol ha salido, ya no llueve y no perdimos ni un solo rifle. No es por el sol, ni por la lluvia o las armas que tu corazón es alegre. Es por el joven y apuesto guía. Me temo que tienes razón. Debería ser más lista y escuchar mi consejo. No le tengo miedo a don Pedro. Mi temor no es por ti, es por el básica en guía. Me gustaría que dejaras de llamarlo en tu lengua. Si digo básica en mi lengua, o hombre blanco en otra, significa lo mismo. ¿Sabe él lo que eres, el alto explorador blanco? Le conté lo de la mala reputación de los Saincler. Pero le contaste las razones de por qué los odiaba. ¿Y eso qué más da? En Santa Fe a nadie le importará quién soy o qué soy. Empezaré de nuevo. A él no le gusta nuestro pueblo. No lo ha ocultado. No esconde el odio que nos tiene en su corazón. Mi padre era un hombre blanco. Y tu madre una india. Lo sé. No esconde el odio que nos tiene en su corazón. No esconde el odio que nos tiene en su corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Si sigue adelante con la caravana, lo hará en contra de mi opinión. Vamos a seguir, señor Randolph, así que aparte... Un momento, Tass. Tiene razón. No podemos viajar con un montón de indios a nuestro alrededor. ¿Qué sugiere? Yo propongo acampar aquí. Permanecer alerta. Y doblar la guardia. Ya has oído. Haz lo que dice. De acuerdo. ¡Adelante! Pongámonos en acción. ¿Aurelie? Sí. ¿Qué ocurre? Apenas te he visto desde que salimos. Apenas te he visto desde que salimos. No ha habido mucho tiempo. Siéntate. Pensé que podrías estar nerviosa y quería estar contigo. ¿Por qué iba a estar? Por no saber lo que habrá en oscuro. No tengo miedo, Piguoquín, cuida de mí. Santa Fe aún parece estar lejos, pero lo duro del viaje pronto pasará, ya lo verás. Santa Fe, he estado pensando. Como mi esposa serás respetada y tendrás seguridad. No estás dando muchas cosas por hechas. No lo creo. Te amo desde que te vi la primera vez en San Luis. Sí, lo sé. Eso es algo que un hombre no puede ocultar. Y tú no me has dado a entender que no me quisieras. Y tampoco que sí. Mira, Pedro, te agradezco la oportunidad que me has dado, pero... Pero hay tiempo. No me respondas aún. Lo siento. Creo que no tengo las ideas muy claras esta noche. La excitación y... Estoy cansada. Sí, querida. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Sam. Sam, ¿dónde estás? ¿Estás dormido? Sí, estoy durmiendo de pie. ¿Dónde has estado? Tenemos compañía. Hay lobos alrededor. Vete a dormir. Yo seguiré de guardia. ¿Estás loca, mujer? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo estaba jugando y... No tienes que matar a un hombre como lo hace un sucio kioba. Tenía que hablar contigo. Pude haberte matado. Debería castigarte. Lo siento. Te importo, ¿verdad? Siempre me importaste. Ya lo sabía. Pedro también lo sabe. Es de lo que quería hablarte. No te preocupes por Pedro. Yo te cuidaré. Pedro es un hombre peligroso. No lo subestimes. Sí, ya lo sé. Me advirtió. Kirby. Kirby. Kirby, hay algo más. Hay algo que me preocupa. También a mí. يدro, es una persona que me mató. Yo soy de la vida. Submούμε. El hombre peligroso. No sé. Lo sabe. ¡Vamos! Oye, Chávez, vigila allí. Ándele, ándele, señor Armijo. Buenos días, caballeros. ¿Estamos todos? Todos, señor Armijo. ¿De quién es la idea de reunirnos? La idea, señor McLavery, es que tenemos un traidor en el campamento. Anoche dos hombres abandonaron sus puestos y uno de ellos traicionó mi confianza. Aquí tiene su rifle, señor Randolph. Sé que él no estaba. Usted tampoco, señor McLavery. Claro, me ausenté del campamento. Fui a buscar algún quioba, pero no estuve fuera más de media hora. ¿Cuál es su excusa, señor Randolph? Yo no salí del campamento anoche, pero abandonó su puesto. Vamos, señor Randolph, cuando pasé revista anoche, usted no estaba. Quizás me fui durante un rato. ¿Por qué, traidor? No me fío de él ni nunca lo haré. Yo tampoco. ¿Vio algún indio en su excursión de anoche? No, ni uno. ¿Y usted, señor Randolph? Ya se lo dije, no salí del campamento. Bien, caballeros. Uno de los dos miente. Yo sé que los dos abandonaron sus puestos anoche. Ninguno de los dos estaba donde tenía que estar. Y también sé cuál es el que miente. Los dos están armados. ¿Preparado para un duelo, señor Randolph? Voy a contar despacio hasta tres. En un momento dado, durante la cuenta, el hombre al que me estoy refiriendo será mejor que dispare sobre mí. Porque cuando termine de contar, yo voy a dispararle. Uno. Dos. Tres. Bien, caballeros, estoy decepcionado. Me veré obligado a disparar a sangre fría. El culpable no solo es un traidor, sino un cobarde. Adelante. Dispárele, don Pedro. La hora del traidor ha llegado. Sí que ha llegado. Recojan todo. Nos vamos en media hora. ¿Por qué lo mató? Chávez no es solo un buen trabajador, sino un amigo leal. Anoche vio a McLavery en el campamento de Satanka haciendo un trato. ¿Por qué me incluyó a mí en este duelo? Pues verá. Simplemente por curiosidad. Quería comprobar si sus nervios son tan buenos como sus ojos indican. Ese tipo de curiosidad pudo haberle matado. Esta vez tuvo suerte. Usted es el afortunado. Quizá la próxima vez no lo sea. Pero volviendo a McLavery, Chávez oyó cómo quedaba con Satanka en poner las armas en los dos primeros carros que cruzarán el río esta mañana. Él pretendía llevar el segundo carro y dejarlo atascado en el medio del río. Así lo dejaría fácil a los indios para llevarse las armas. Eso es lo que se puede esperar de un mestizo. Era idiota. Un cebo para las aguilas. Un momento. Quizás podamos usarlo para algo mejor. Satán cree que McLavery llevará el segundo carro y que las armas estarán en él. Tal como yo lo veo, no hay por qué decepcionarlo. No hay por qué decepcionarlo. Todo listo. ¿Estás bien? Todo lo bien que se puede estar aquí. ¡En marcha! ¡Pobre tío! ¡Ey! ¡Me he quedado atascado! ¡Venid aquí a echarme una mano! ¡No puedo salir! ¡Venid aquí! ¡No puedo salir! ¡Detened los carros! ¡Detened los animales de carga! ¡Taz está atascado! ¡Satan! Aquí viene. ¡Preparados! ¡Listo! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Se retiran! Será más difícil la próxima vez. Sí. ¡Vamos, Dash! ¡Carry! ¡Ole! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! No, no, no! No, 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 no! ¡No, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Y desde que don Pedro le nombró jefe, tiene mucho que hacer. Un hombre siempre encuentra tiempo para ir en busca de la persona que está en su corazón. Un hombre siempre encuentra tiempo para ir en busca de la persona que está en su corazón. ¿Sabes? Un proverbio dice, no juzgues si no quieres ser juzgado. El que la chica sea hija de una india no es ningún pecado que haya que perdonarle. No entiendo por qué te preocupa tanto. No te molestes, ¿por qué no te ocupas de tus asuntos? Como tú digas, amigo. Tú verás. ¿Quieres más agua? Sí, me vendrá bien. Gracias. Buenas noches, Sam. Buenas, señorita. ¿Puedo entrar? Aquí no se puede llamar a la puerta. ¿Qué pasa, Kirby? Apenas te he visto desde la batalla del río. He estado ocupado. Lo sé. Pero no es razón suficiente para evitarme. Algo ha pasado entre nosotros. Dime qué es. Nada que merezca la pena hablar. Olvídalo. Casi me olvido. He traído un regalo. Toma, cógelo. Da buena suerte. Lo hice yo misma con el pelo de Satán y la flecha que te hirió. Muy bonito. Te gusta hacer cosas de indias. ¿No te gusta? Eso no importa. A mí sí que me importa. Y mucho. Sí, comprendo. Yo pensaba que queriéndonos como lo hemos hecho, eso no importaba. Mira, Aurelie. No tengo mucho que ofrecer a una mujer. Pero cuando me case, no quiero que ella sea una mestiza. Es ya muy tarde. No podía dormir. Hace una noche maravillosa para dormir. Mira la luna. En esta parte del país la llaman la luna Comanche. Tú no eres de las que lloran por nada. ¿Algo te pasa? Se lo has dicho tú. ¿Haría algo que te lastimase? No. No, no lo creo. No llores. No vale la pena. No es culpa mía que sea mestiza. No, es su manera de pensar. Olvídate de él. Nunca te haría feliz. Tú y yo nos entendemos. Te lo digo otra vez. Cásate conmigo, Aurelie. ¿Y bien? No lo sé. He de pensarlo. Hace mucho tiempo que espero. Lo sé, lo sé, Pedro. Te lo diré antes de llegar a Santa Fe. Gracias, Pedro. Ha olvidado esto, señor. Las mujeres siempre son indecisas. Nunca se casará con usted, señor. Ni al llegar a Santa Fe, ni nunca. Es personal, Chávez. Ella solo tiene sitio en el corazón para el guía, señor Randolph. Sería capaz de matarlo. Si lo mata, nunca se casará con usted. Es mejor esperar y que lo hagan otros, señor. Hay un asunto pendiente entre el guía, Satank y el río Arkansas, ¿no lo ve? Estamos muy lejos de Arkansas. Satank nos pisa los talones desde el anochecer. Creí que ya había desistido. Hay humo sobre el horizonte, justo después de que Kirby saliese. Oh, Satank tiene mucho interés por estas armas, señor. Pero no le gusta nada el señor Randolph. ¿Qué sugieres? Hay un viejo dicho. Un cambio justo no es un robo. Casi con seguridad llegaremos hoy a la desviación que nos lleva a Santa Fe. Sí. Nos queda poca agua. Cinco leguas más adelante no habrá manera de encontrarla. Todo estará seco. Ya lo sé. Compruébelo. Seguiremos por ese camino. Usted manda. Cuidado. 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes, señor. ¿Qué pasa? Ya sabes lo que pasa, maldita rata. Le dais mi cabellera a Satán que así conseguís cruzar. El desfiladero. Sí, es muy listo el señor don Pedro, ¿no? Si le hubiera matado a él, la señorita no iría a su hacienda. De esta manera, se queda con las armas y con la señorita. Yo fui quien tuvo la idea. Satank, cambiar de idea. Tengo al hombre blanco. También quiero las armas. Pero hicimos un trato. No me gustaba. Olía muy mal, como búfalo muerto. Traedle su caballo. Atadle las manos. Deberán morir. Desearás morir rápidamente, pero no será así. Morirás lentamente, poco a poco. Ahora voy por las armas. Y por la India Blanca también. Venga, vamos allá. Nuestro amigo Kirby hace ya tiempo que debía estar... Sí. Me pregunto qué le pasaría a Chávez. No lo he visto en todo el día. Ahora que lo pienso, tampoco yo. Debió abandonar la caravana. ¿Ah? Hay un desfiladero en las montañas. Demasiado estrecho para que crucen los carros. Quédese al mando de la caravana. Yo llevaré los animales. A la señorita Sancler y a la India a la frontera mexicana, detrás de las montañas. Les enviaremos agua. No sé, pero si Kirby no regresa, no nos llegará el agua. Reuniré a los animales que llevan las armas. Reuniré a los animales que llevan las armas. ¡Alto! ¡Se dividen! ¡Avisa a Satán! ¡Ahora voy! Sí, corre, vete. Dile a Satán que lo han traicionado. Dile a Satán que lo han traicionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Están divididos en dos grupos. ¡Gracias! ¡A cubierto! ¡Satán nos pisa los talones! ¡Venga, rápido! ¡Escóndanse! Pedro, ¿qué vas a hacer? ¡Gracias! ¡Está roto! ¡Márchaos de aquí! ¡Satán viene a por vosotras y a por las armas! ¡Gracias! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera que siempre quise matarte! ¡Suscríbete! ¡Vete hasta la Ensenada! ¡Nos veremos allí! Dirígete a la Ensenada. Reúnete con Piwoki. ¿Y tú a dónde vas? Hacia el oeste. Yo también voy hacia el oeste. ¡Haz lo que digo! No querré una India que no acepta órdenes. ¡Venga, muévete! .... ... ... ... No sirve de nada que nos separemos. Con suerte alcanzaremos la caravana. Con suerte alcanzaremos la caravana. ¿Se ve la caravana desde ahí? No, no la veo. Pues debería haber llegado ya. Satán que ha cogido a don Pedro y a la señorita Claire. ¡Venga, haz la vuelta rápidamente hacia allí! ¡Ándele, ándele! Los caballos están muy cansados para continuar. Sí. Podemos descansar un rato. Kirby, si esto no hubiese pasado, atarías tu caballo en frente de mi tienda, como hace el pueblo de mi madre. Sí, lo haría. Y encontraría a un sacerdote que nos casase cuanto antes. Entonces ya no te importa que yo... ¡Satán! Escondeos en la roca. Quiero quedarme contigo, Kirby. ¡Satán! St sensible. Por favor! ¡Satán! 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 ¡Gracias! 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 No te pongas triste, pequeña. Ahora voy a hacer un largo viaje. Sin odio. Sin dolor. Eta... Ya... Yaga... Vitande. ¿Qué ha dicho? A partir de este momento, eres el marido de mi hija. Era mi madre. Era mi madre. Él ha atado su caballo delante de la tienda de ella. Y tan pronto como le dé de comer, ya estarán casados. De ese modo lo hacen los Giova. ¡Eh! ¡Alto! ¡Deteneos! No tan rápido, amigo. Lo haremos de manera legal. ¿Legal? ¿Es usted el padrino? Bueno, no lo habíamos acordado, padre. No tan rápido, porque no lo habíamos de manera en realidad. Oh, eso es mejor.